Despedimos hoy el programa deseándoles que tengan unas muy felices fiestas patrias, orgullosa de ser peruana y de vivir en esta hermosa tierra que me dio nacer. Seguiré trabajando, luchando para poder lograr un país mejor. Y ustedes también, eso empieza desde la casa, para mejorar así nuestros valores, para poder mejorar el trato en las personas, nuestros trabajos, nuestras profesiones, nuestros estudios. Seamos cada vez mejores peruanos amando este hermoso país, nuestra comida, nuestra cultura, nuestras costumbres. Y por supuesto, desearles que ustedes tengan un lindísimo fin de semana. Nos reencontraremos dándoles las gracias por su preferencia para este su primer magazine de fitness y salud de nuestro querido Perú 100% Fitness. Volvemos el siguiente sábado a las 9 de la mañana. No te lo pierdas y por aquí, por Viva TV. ¡Felices fiestas patrias y chau! ¡Felices fiestas y chau! ¡Felices fiestas y chau!